La Cooperativa León XIII convoca a todos sus asociados hábiles a participar de la Asamblea General de Asociados que se realizará el próximo 27 de marzo. Para este año nuevamente se estará desarrollando de manera virtual a través de su página web. Un cordial saludo para todos los televidentes. Estamos entonces en estos momentos convocando a nuestra Asamblea de la Cooperativa León XIII Limitada de Guatapé del año 2021, Asamblea General. Esta vez la vamos a realizar, como el año anterior, de manera virtual. Vamos a estar entregando toda la parte de la información de cómo acceder, va a ser por nuestra página web y de alguna forma vamos a seguir entonces similar a como fue el año anterior. Vamos a realizarlo entonces el 27 de marzo a las 12 del día, de manera virtual. Vamos a tener en esta Asamblea los diferentes informes de la gestión del año 2020, un año que como todos sabemos fue bastante difícil, pero que a pesar de las circunstancias, la cooperativa tiene muy buenos resultados, muy buenos informes. En la parte social se hizo mucho apoyo a la comunidad y a nuestros asociados. Igualmente en la parte de la situación económica y financiera, la cooperativa fue muy positivo el año. Entonces la invitación es para que nos acompañen este 27 de marzo, 12 del día, de manera virtual. Decirles también que los asociados que pueden participar son nuestros asociados hábiles. ¿Quién es asociado hábil? Quien tengan aportes por lo menos 136 mil pesos en su cuenta, e igualmente que esté al día con sus créditos, con sus obligaciones de préstamos. Vamos a hacer público entonces todo el proceso de cómo conectarse para participar en esta Asamblea. En ella también vamos a tener las elecciones de los consejos de administración, de la Junta de Bilancia y del revisor fiscal. Nuestra invitación para que las personas que nos quieran colaborar, nos quieran acompañar en las juntas directivas, nos lo manifiesten y previamente a la Asamblea, hasta el 13 de marzo, tenemos inscripción de las personas que quieran hacerlo para conformar las diferentes planchas. En esta Asamblea entonces no se van a hacer las planchas en ella, ahí mismo, sino que previamente debe hacerse las listas y planchas. La invitación entonces para las personas que nos quieran acompañar, Junta de Bilancia, Consejo de Administración, que se contacte con nosotros a nuestros teléfonos 8610 471 o al 8610 899, o se acercan a las instalaciones y les decimos específicamente cuáles son las funciones, cuáles son los requisitos y propiamente estaríamos haciendo la inscripción de la persona para luego, antes de la Asamblea, estar conformando las planchas, de tal forma que esas planchas se tengan ya conocidas por nuestros asociados para que en la Asamblea se voten por ellas. Se invita a los asociados para que se acerquen a la entidad y verifiquen su estado, si se encuentran habilitados o no para participar de la Asamblea. Además, durante el transcurso del mes se estará ampliando mayor información para que las personas conozcan el proceso para poder participar. Bueno, ratificaré entonces que durante el transcurso de este mes de marzo y hasta el 27 vamos a estar haciendo toda la promoción, difundiendo mediante diferentes formas, por los medios locales de radio, del canal local, de nuestra emisora igualmente, por volantes y aquí en las oficinas, haciendo la parte, digamos así, pedagógica de cómo acceder, cómo sería. Lo que sí queremos decirles es que este año va a ser un poco más sencillo el acceso, a participar, teniendo en cuenta que ya tenemos una experiencia, que tenemos una plataforma, ya, digamos así, mejor. Entonces vamos a estar explicando cómo va a ser la forma de acceder, igualmente las personas que tengan dudas, si puede participar, si es asociado a Babilo o no, nos pueden comunicar su inquietud e igualmente pueden acercarse a cualquiera de las oficinas en Guatapeo San Rafael para darles la información completa. Entonces, 27 de marzo, 12 del día, asamblea virtual, accediendo por nuestra página web y vamos a dar más información en el transcurso de este tiempo.